Hay penal para el Atlético Mineiro que gana 5 a 2 Le va a pegar Ronaldinho, ahí va Ronaldinho, ¡palo! ¡Palo, palo, palo, palito, palo! Le dijo que no A Ronaldinho Gaucho, señoras y señores Arsenal 2 Atlético Mineiro 5 Ronaldinho acaba de fallar un penal Le pegó con fuerza a Ronaldinho Al medio La pelota al travesaño, increíble ¡Palo, palo!